El presidente Evo Morales y Bolivia en general ha seguido el peor camino para resolver sus inquietudes. Ha tenido una actuación que pasó de la victimización a la agresión verbal a todo lo que volviera o pareciera chileno. Y eso creo yo que dificulta las relaciones entre los pueblos. Pero finalmente, ahora en La Haya, quiere convertir a un tribunal de justicia en uno que reescriba la historia. La historia está y por lo tanto es muy difícil que un tribunal pueda pronunciarse sobre lo que Bolivia quiere. Y la propia pregunta que ha hecho uno de los jueces luego de los alegatos bolivianos demuestra que efectivamente el tribunal no tiene claro si los alegatos de Bolivia que dicen que hubo acuerdos de Chile en forma unilateral para darle una solución a la aspiración boliviana sean efectivos. ¿Cuándo se llegó a un acuerdo de parte de Chile que le permitiera a Bolivia tener un derecho para exigirle a Chile que le diera un acceso soberano al mar? Nunca. Y por lo tanto, esa inquietud que ha presentado un juez demuestra que lo que quiere Bolivia es cambiar el tratado de 1904 por razones de carácter histórico o pasionales, pero no por argumentos de fondo jurídico aceptables en el derecho internacional.